Una buena. El viernes vimos aquí el caso de Doña Leonor, una mujer de 90 años que recolecta basura para mantenerse a ella y a su bisnieto que padece una discapacidad. Gracias, porque a raíz de esta publicación, cientos de personas ofrecieron su ayuda y exigieron también la intervención de las autoridades. Y aunque el gobernador de Veracruz, Cuitlacua García, hizo oídos sordos a quienes le pedían atender el caso, hoy el alcalde de Veracruz, Fernando Llunes Márquez, envió ayuda para Leonor y su bisnieto, Pedro. Doña Leonor recibirá apoyo, medicinas y también una casita. Gracias al alcalde, pero sobre todo gracias a quienes se solidarizaron y conmovieron con la cruel realidad de esta familia. Gracias, porque eso, en realidad, eso somos los mexicanos. Ciudadanos y autoridades respondieron al llamado de auxilio de Leonor López, quien con su bisnieto con discapacidad pepena comida y chatarra para sobrevivir en el puerto de Veracruz. Pronto ya no necesitará el corral para engorda de cerdos, sin agua, luz, drenaje ni paredes que convirtieron en su casa en un predio irregular. El alcalde, Fernando Llunes, envió a personal médico del DIF municipal que revisó el estado de salud de ambos y les surtirá los medicamentos que requieren. Además, el director de Desarrollo Social ofreció que en un máximo de tres meses tendrán una casa donde podrán vivir dignamente. Estamos viendo la manera de construirles un hogar, una vivienda digna, en algún otro lugar de Veracruz, porque aquí es una zona de alto riesgo. Mientras tanto, la abuelita de 90 años recibió un ofrecimiento para trasladarla a la casa del adulto mayor y a su bisnieto, Pedro Miguel, a una casa hogar del DIF. Además, los trámites para la pensión por discapacidad del gobierno federal para Pedro se aceleraron. Inclusive con una constancia de domicilio que es un poco atípico, donde viven, como viven. Y por lo tanto, el joven Pedro Miguel Valerio López, que en efecto es discapacitado, va a recibir el día martes ya su tarjeta. La tía del joven, hermana de su madre, espera que las promesas de las autoridades se conviertan en realidad. Pues está bien, por un lado está bien, porque así ya está más tranquila, que sé que está en un lugar seguro. Desde Veracruz, para Medellín Noticias, Isabel Zamudio. Yo sé que lo están haciendo de buena fe y les agradezco todo lo que están haciendo conmigo. Yo sé que lo están haciendo de buena fe y les agradezco. Gracias. Gracias. Gracias.